Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Maravillosa jugada de primera intención. La coloqué exactamente donde la quería. Se funciona en ventaja bien rápido. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Duclos. Hay infracción. Una, 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 una. Esta es la buena Un pase fuerte hacia adelante Una carrera que promete por el lado derecho Saque desde la banda ¡Qué jugador, madre mía! Toledo, la maneja en largo Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde Le pegan hacia el centro Intenta filtrar ¡Atención para el cuadro! ¡Uy, se quedaron muy cerca! Al final, un buen remate Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos ¡Atención para el cuadro! 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 ¡Qué desborde! ¡Listo para la entrega! ¡Cortó el balón! Toledo. ¡Recibe el pase en el área! ¡Los defensas hacen su trabajo y alejan del peligro! ¡Termina la primera mitad! ¡Vamos! ¡Al mismo tiempo! Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Seguimos con la parte complementaria del juego. Bueno, tal vez está suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Toledo. ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Están buscando penetrar! ¡Pelota a la derecha! ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Pelota a la derecha! Toledo. Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido. 1 a 0 el marcador. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡Pelota a la derecha! ¡Pelota a la derecha! ¡Pelota a la derecha! ¡Pelota a la derecha! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué gran juego de piernas! Buscan hacer daño por la banda. Voltea y va hacia... ¡Aquí hay una posibilidad! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postres. ¡Se la sacó el rival! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Toledo! ¡Esto se acabó! ¡El árbitro izquierdo perfecto! ¡Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atento y concentrado durante los 90 minutos! ¡Nada más hicieron un tirudo, pero sobresale la forma en que lucharon y resistieron los ataques y embates del equipo central! ¡Nos vamos! ¡Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia! ¡Que tengan muy buenas noches! ¡Gracias por sus comentarios, doctor García! ¡Muy agradecido, señor Martinoli!